8 y 39 minutos, seguimos en desayunos informales y seguimos en tema. Seguimos en tema y estábamos en el corte discutiendo acaloradamente con el senador del Partido Nacional, Sebastián Tassilo, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar acá con ustedes. Vamos a tener un partido peleado, porque a mí me gusta dar la cara, Azteciano no es el gobierno, no es el Partido Nacional, y pese a la instalación de una situación, un estado de situación que la opinión pública puede estar viéndose desvirtuada, a mí me gusta dar la cara. Y va a ser una mañana movidita, ustedes son periodistas. Y le agradecemos que haya venido. Ustedes son periodistas y nosotros actuamos con el sentido de la realidad, la realidad que muchas veces nos sorprende, una realidad que muchas veces nos sorprende para mal, una realidad que muchas veces tenemos que reaccionar en forma imprevista en un gobierno que naturalmente enfrentó circunstancias extremadamente complejas, como fue la pandemia, y que... La pandemia tiene que ver con esto, ¿no? Déjame hablar, porque ya vamos a hablar con cortes y con otra cortes. Si me dejás terminar la línea de razonamiento, voy a sentirme mucho más respetado. En un gobierno que enfrentó situaciones extremadamente complejas con éxito y que en otras que no son tan complejas se ha visto sorprendida y muchas veces no explicando debidamente las cosas. Entonces, acá estamos. Adelante, cuatro contra uno, muchachos. No, de ninguna manera. No va a ser cuatro contra uno, nosotros vamos a hacer preguntas que son las preguntas que la gente quiere saber porque somos intermediarios entre la opinión pública y los actores políticos. Exacto, y acá estamos. Ahí va. Bueno, ¿cuál es su primera evaluación de todas estas noticias? Usted decía, el gobierno ha actuado muy bien y ponía el ejemplo de la pandemia, ha tenido problemas para comunicar o algo en algunas cosas que nos han sorprendido. ¿Esto todo lo ha sorprendido? Sí, por supuesto, naturalmente. Nos sorprendió a todos, a ustedes, a nosotros, a los que estamos cerca, a los que estamos lejos. Pero una vez que empezamos a conocer las noticias, supimos que esta persona tenía antecedentes y que algunos, por ejemplo, Garcés, el jefe de inteligencia, le había advertido al presidente de la calle POU que tenía cerca suyo a una persona... Diario del lunes, ¿se volvería a repetir? No, nadie en sus sanos juicios volvería a repetir. Un senador, tanto del Partido Nacional, que no está haciendo su nombre, también le fue a hablar al presidente de la calle POU advirtiéndole de los problemas de tener a esta persona cerca. ¿No fue usted? No. Y si fuera no te lo diría. No, bueno, no, bueno. ¿No? Contra fact, ya pasó el error. Creo que es razonable que cualquier ser humano con un dedo de frente no se vuelva a cometer ese error. Bueno, pero ese error es el que origina todo esto, digamos. Tener un delincuente en el equipo, ¿no? ¿Todos los gobiernos tienen gente confundida o no? ¿Vos pensás que Carolina Cose no tiene gente confundida en la intendencia? ¿Que Cacho Vidalín no tiene gente confundida en la intendencia? ¿Confundida o delincuente? Confundida es el que hace un abuso del lugar en donde está desempeñando una tarea. Gente confundida y en todo el gobierno. El problema es... Malandras se le dice esto. Malandras. Otras veces, ¿no? Malandras, confundido, chantas. Ahí en todos lados. Delincuentes. Delincuentes. Pero bueno, haber tenido... Lo importante acá es combatirlo. Exacto. Exacto. Siempre, sí, solo sí, siempre es combatirlo. Y en eso está la fiscal Fossati combatiendo. La fiscal Fossati con el apoyo integral del gobierno de la República. Bueno. Vamos a decir más adelante que fue un error y el diario del lunes y todo este discurso que está sosteniendo ahora de lo inoportuno que fue que el presidente evitara que su chat con Azteciano estuvieran en manos de Fossati. Por supuesto. ¿Has un error eso ahora, entonces? A ver. Los chats de Azteciano pululan por la ciudad vieja. A mí me han llegado recortes de los chats de cualquier cosa. De cualquier cosa. Ustedes lo saben, lo saben los periodistas, la prensa de izquierda. Hasta todo el día lo de los senadores estaba milimétricamente programado para salir después del archivo de la causa de Catón Azteciano. Lo saben ustedes, lo sé yo. Desde el jueves todos lo sabemos. ¿A vos te parece que la vía privada de los hijos del presidente de la República tiene que andar en ese chusmerío que anda dando vueltas por la ciudad vieja? A mí me parece que no. Entonces defiende que se hayan... Absolutamente. ...excluido. ¿No debió haber sido por lo menos información que se compartiera? No, porque está... Pero cuando la causa... No, la condición, digo, el requisito de parte de Presidencia para entregar el celular de Azteciano. Porque la ciudadanía se confunde, ¿no? Si uno entiende que está el celular de Azteciano, entiende que están todas las conversaciones. Ayer nos enteramos que no, que no están todas las conversaciones. Hay una conversación en particular, la del presidente de la República, que no formaba parte de la investigación. Ahora, vos no tenés imputado al presidente de la República, entonces hay una razón por la cual esas conversaciones pueden ser públicas. Si no, es un chusmerío sin sentido. No, el chusmerío se está generando ahora. Tal vez hubiese sido necesario que si es tan firme este argumento que tú estás sosteniendo ahora, que se comunicara en el momento. No vamos a dar... Vamos a excluir las conversaciones entre la calle y Azteciano para proteger a la familia de la calle. Deberías de ser directora de Comunicación de Presidencia, porque las cosas son como son. No, porque ahora, bueno, ahora se... Deberías de ir a Presidencia y ser directora de Comunicación. No, no importa lo que debería hacer yo, no importa. Porque, bueno, que sí, que no, lo que esto es lo otro. A ver, a ver, la Presidencia de la República, ¿sí? La institución Presidencia de la República, ¿está implicada? No. ¿Quién está implicado? El señor Azteciano. Bueno, esto es una agenda Azteciano-céntrica, ¿sí? Que nos tiene repodridos a todos, todos los días... Perdón, pero cuando el Presidente de la República dice directamente, estamos entregando toda la información, vamos a ir hasta el hueso. Sí. No hubiera sido mucho más honesto y transparente decir, sin embargo, mis conversaciones con Azteciano quedan fuera de la investigación porque quiero proteger a mi familia. En el mundo hipotético, sí. Pero es que entonces no es ir hasta el hueso. No es ir hasta el hueso. Pero, a ver, a vos te gustaría, por diferentes circunstancias que pasen en esta mesa, que vos no tengas nada que ver, que sepan los líos que vos podés llegar a tener con tu pareja, con tus hijos... Como le debe estar pasando a un montón de gente que está involucrada en esa situación, la situación Azteciano, que seguramente no tiene nada que ver, pero por estar en su celular le pasa eso. Pero hay que tratar de... Yo respaldo hasta las últimas consecuencias. Tenés razón en eso que te dice. Que nadie sepa qué es lo que hace la hija de Luis Lacalle Pou, si Luis Lacalle... O sea, porque estamos en un estado de... Pero a nosotros no nos interesa... Pero vos pensás que en este país, que el hombre no es dueño de ir un sábado de tarde a sacarse el estrés, a correr una ola, que lo destrozan en las redes, vos pensás que qué haría la prensa frenteamplista que no le ha parado de pegar todos los días, que han inventado hasta que el peluquero vino en la pandemia. No va a evitar el golpe por hacer eso. Ahora va a recibir otro golpe que es la falta de transparencia. Tendría que haber valorado cuál de los dos golpes se hace más ganino para su... Poné una agencia de opinión pública o te vamos a recomendar para que así suele ser público. Pero no tiene mucho más sentido. Pero no es lo que está diciendo ahora. Porque lo que vos decís... Ahora va... Decís, esto debería pasar. Bueno, no pasó. No, no debería pasar. No, no pasó. Estamos diciendo que si se evitaba el golpe de que trascendieran intimidades de la familia hubiese sido una lesión menor a la lesión que se genera por la falta de credibilidad y excluir de una investigación algo que... Estamos frente a un periodismo militante que no tiene el menor reparo. No, acá no. No, acá. El menor reparo en decir cualquier cosa. Pero lo que pasa es que... Entonces... Perdón, porque... Yo le digo como padre. Ah, no. Mis hijos, no. Ahí no sé... Porque hay que distinguir... Salgo que esté involucrado. Salgo que vos digas. Bueno. Hay que distinguir lo que son las filtraciones de los chats que tiene... No sabemos bien quiénes los tienen. Algunos están siendo excedidos por parte de los periodistas. Y otra cosa es los que periodistas se están dando a conocer. La información que dio a conocer la diaria de que a Azteciano le preguntaban por Charles Carrera, por Mario Vergara, es una información relevante. Todos los senadores... ¿Alguien lo dijo? ¿Alguien dijo que no? No, porque cuando se dice periodismo militante se puede confundir muchas cosas y muchas de las informaciones que están dando a conocer han sido relevantes. Pará, pará. El periodismo militante eligió el momento del archivo, de la causa de Catón Nazi para poner inmediatamente el tema. Lo sabíamos todos. Eso puede ser criticable, pero el fondo es si es verdad o no es mentira. Y es verdad. A ver... Es verdad. Está en el chat. Digo, no es un invento. Todo lo que está en el chat es verdad, Leonardo. No, no. Vos que sos un periodista. Ah, no, está en el chat. Entonces mañana, las murgas. No, no, no. Che, habla con Esper. No me deja hablar. No me gustan los altimbanguis. Ah, bueno. Revemos... Es verdad que está en el chat. Es verdad que está en el chat. Y yo lo condeno. Es verdad que está en el chat de Astecián. Y yo lo condeno. Y eso ya da para investigarlo. Y se va a investigar. Mañana o pasado. Por eso. Todo el... Cerrando el círculo con los colegas que lo publicaron, publicaron una cosa que es verdad. Entonces no hay que criticarlos por eso. Al revés, hay que felicitarlos por eso. Yo no critico la prensa. Nunca escuchaste en mí criticarla. Hace dos minutos. ¿Qué hay? Una prensa militante. Pero no... Pero lo que pasa... ¿Podés hablar de dejarme terminar? El periodismo militante eligió el momento para saber, para publicar algo que se sabía en todos los pasillos del Palacio. Ustedes lo sabían. Nosotros lo sabíamos. Eso es simplemente... ¿Cuándo? Cuando se clausura y se archiva una causa en donde el Frente Amplio nuevamente perdió, erosionando la credibilidad del gobierno. ¿Por qué? Miren que... Ese día salió uno a uno. También porque se archivó la inteligencia. Está perfecto. Bueno, era obvio que se iba archivando. Bueno... Nacilo, usted dijo recién que lo que menos le gustaría es haber expuesto a su familia, a sus hijos. En fin, usted está en la política. Está en la política en este momento del Uruguay y del mundo con esta crispación, con esta brecha, grieta que todos conocemos. Entonces, ¿cómo hace para cuidar a su familia de no exponerla? ¿Cuál es su manera? El primer consejo es que no habrá en Twitter y segundo consejo es... Pero no, usted. ¿Qué hace usted mismo, consigo mismo? Para evitar que su familia... Generalmente la familia vos la exponés y la andás mostrando. Después... Pero supongo que tendrá cuidados en su conducta personal que no... Sí, obvio. Sí, sí, sí. Y lo mismo era el presidente también. Esos son los... Es la conducta personal humana. Humana. En las conductas personales... No tener malandras en su equipo. Vos nunca te equivocaste, Leonardo. Sí, muchas veces. Ah, bueno, entonces sos infalible, pero... No, no, entonces vamos a dejarlo en normal. Bueno, pero hay errores y errores. Pero está bien, pero nunca te equivocaste. Sí. ¿Y qué hay que hacer cuando uno se equivoca? Rajarlo. Rajarlo, no. Y cuando uno se equivoca, lo primero que tiene que hacer siempre. Reconocer el error. Reconocerlo. Y aprender y no volver a equivocarse. Pero me parece que... ¿A vos te parece que no hemos aprendido de eso? ¿Te parece? ¿A vos te parece que en el gobierno es una elección no aprendida? ¿Cuál? La de Aztesiano. Y hay muchas puntas para aprender. ¿Y cuáles serían las pruebas que tiene la ciudadanía de que se aprendió la elección? Y por lo pronto que todo el gobierno está colaborando con la fiscal Fossati. Pues no es cierto lo que dice Carolina Cose. De que acá no se están tomando acciones como para no esclarecer el tema. ¿Tiene sentido que dos o tres de los jerarcas policiales que están indagados estén trabajando? Hay uno que está... Hay una investigación administrativa. Pero hay algunos que están en función. ¿Tiene sentido que estén en función, que aparezcan en conferencias de prensa con el ministro del interior? ¿Cuándo tienen que ir a declarar esta semana? Y bueno, vamos a esperar las cosas. Presuntamente los involucran algo que amerita el tiempo. ¿Pero eso es colaborar? ¿Dejarlos en funciones? ¿Es no colaborar? Bueno, no, vamos a decir. ¿No le parece que puede ser un problema para policías que sus jerarcas estén siendo investigados y estén en funciones, apareciendo en conferencias de prensa al lado del ministro del interior? El ministro del interior ha demostrado que quiere colaborar con la fiscal Fossati en todo. Desde la policía científica. La pregunta es si no le parece un problema que los que están investigados y son jerarcas policiales aún estén en funciones. A mí lo que me parece es que esos jerarcas, en caso de estar, se haya comprobado cualquier tipo de cosas, que todo indica que capaz que sí. Bueno, todo indica que capaz que sí, pero están en funciones y la investigación se está realizando en este momento. ¿No es un problema? Vuelvo a la misma pregunta. Es un problema si el policía impide que se lo investigue. Ahora, si está agarrando chorros. Eso no tenemos como saberlo. Y bueno, nadie sabe. Yo confío. No, pero si lo sacamos de funciones sabemos qué no va a pasar. Y capaz que está atrás un narcotraficante, capaz que está cerrando alguna boca de pasta base y en paralelo se lo está investigando. Sus propios subalternos. Sí. ¿Le parece un problema? Es más viejo el agujero de mate. A mí no me parece un problema. Me parecería un problema si no se lo investiga. Como se lo está investigando, no me parece un problema. ¿Se sabe quién fue el actor de presidencia que intercambió con Fossati y que le dijo que había que excluir los chat con la calle? Yo por lo pronto no tengo ni idea. ¿Ustedes sabían de esta situación? O sea, que se había requerido excluir la información. Yo no. ¿No se lo debió haber dicho el presidente? Repito, la primera charla, el primer debate, yo hubiese actuado igual. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de situación en donde no hay cosa que Alvís Lacalle Pou no se lo intente criticar por cualquier cosa. Y te quiero preguntar, porque hoy lo decíamos temprano, no sé si llegaste a escucharlo. La fiscal argumenta que esta situación se da porque en el primer momento, cuando detiene a Estesiano, la causa era otra. La causa eran los pasaportes. Ahora son dos. Ahora son más. Por su arte. En aquel momento, la causa eran los pasaportes, el presidente de la República no tenía nada que ver, simplemente era su jefe de seguridad. Perfecto, en ese momento ya resuelve eso. Ahora, después de que empieza a aparecer la información en la que el presidente es mencionado en los chats directamente, directamente, como por ejemplo, en uno de los que publicó ayer Gabriel Pereira, en el que Estesiano habla con el comisario general Héctor Ferreira y le dice, Luis habló con Heber, ¿entendés? Hablando de... Llámelo al comisario Ferreira, pregúntele... Cuando empieza a aparecer el nombre del presidente en toda esta información, ¿no sería importante que se entregaran las conversaciones entre el presidente y Estesiano para poder aclarar esta información? Digo, si la fiscal lo entiende necesario, yo creo que lo va a pedir. Y si lo entiende necesario, a mí me gustaría que estuviera reservado. ¿Para qué? Para que no estuviera la vía particular de los gurises de Luis Lacalle Pou en manos de todos los que me dicen cualquier cosa en el Twitter. Y eso se podría haber hecho en el arranque. ¿Por qué no se hizo desde el principio? Es bueno. O sea, el presidente pide exclusivamente... Quiero reservar a mi familia, pero voy a dar toda la información para llegar al hueso, porque si no, no vamos a llegar al hueso. ¿Vos pensás que a nosotros el término de las vacaciones de septiembre no fue un balde de agua fría? Mira, nosotros estamos todos los días sorprendidos. Sí, me imagino. Y bueno, entonces tenemos que retotarnos a ese momento. A medida que avanza nos damos cuenta que Estesiano es un chanta, un charlatán y un vendehumo. No hay, o por lo pronto es lo que se sabe... Perdón, perdón. Probablemente es un chanta, un charlatán, un vendehumo. Y tenía contactos dentro y fuera de la institucionalidad corrompidos. O aparentemente, presuntamente corrompidos, que amerita la investigación. Porque usted dice, esto es Estesiano céntrico. Lo que ha quedado demostrado... Porque es hasta psicodélico. Vos pensás que la Hyundai de Seúl llama a no sé qué, Milico retirado, para ver cómo están las lanchas, los patrulleros. Esa conversación está con quién se escribe Estesiano. Pero lo que te estoy diciendo es que una cosa es el chat, ¿sí? Otra cosa es la verdad. Si vos pensás que la Hyundai de Seúl va a llamar a Milico retirado y ese lo va a llamar a Estesiano para que le corroboren el estado de las lanchas patrulleras... ¿Cuál es su hipótesis al respecto? Es que es un chanta. Pero está bien, él es un chanta, pero los que desde Miami le piden todas estas cosas... Lo hacen por hobby, lo hacen porque están aburridos, se aburrieron... A ver, vamos a ir a lo de los espionajes de los senadores, que es... Mirá, a Sebastián Da Silva le publicaron toda su declaración jurada. Ahora, funcionario de la JUTEP, estuvo ahí bollando como tres meses. Ustedes lo dieron, ¿no? En el año 2018 yo tuve dos llamadas de impositiva cuando era lo de un solo Uruguay. Che, ojo, porque te están investigando. No tengo nada. Eso implica que yo igualara hasta... No, si yo en aquel momento me sentí absolutamente vulnerado, me imagino cómo debe estar Carrera y Vergara. ¿Está? A nadie le gusta que le anden metiendo el hocico en las cosas de uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, Aztesiano les robó la plata, entonces, porque la investigación siguió adelante, ampliaron la denuncia y hasta el día de hoy, ni Vergara ni Carrera, sobre todo Carrera, que es un especialista, tiene un posgrado en victimización, nunca avisó que había estado apretado o que había una fuerza del mal que le estaba apretando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, está en el chat de Aztesiano. ¿Lo condenamos? Sí, señor. ¿Lo condenamos? Mañana o pasado lo vamos a condenar. ¿Cómo lo vamos a condenar? Y mirá que estoy hablando de Carrera, que yo tengo la peor de las opiniones de Charles Carrera. Pero lo humano, nadie puede andar por la vida avalando de que alguien, alguien, Leonardo, Nicolás, se meta en la vida personal. Lo mismo que corre para Luis, corre para Carrera. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Pero de ahí a que esto sea la cueva del mal y donde haya poderes supersónicos... A eso es donde quería apuntar, porque eso justamente está en investigación. Puede ser que Aztesiano fuera un de humo... Yo doy mi opinión. Aztesiano no tiene superpoderes. Pero lo que queda bastante de manifiesto, parecería quedar de manifiesto, todo esto es presunción porque la investigación está en curso, es que hay muchos elementos y muchas ventanas y porosidades... Muchas, varias. La gente le pagaba a Aztesiano por nada, como usted dice. Le piden información, él pasa información de con quién se reúne el presidente. Pero vos pensás que los chantas no tienen la habilidad de hacer... Digo, yo te doy mi opinión, Aztesiano. Los pasaportes exigieron, ¿no? O sea, esa es una de las causas. Pero los pasaportes existieron. Evidentemente él tenía contactos, decía que él abría puertas para hacer cosas que no estaban arregladas a la legalidad. Evidentemente esto... Vos, los pasaportes existieron, hay cuatro personas presas. Existen en el año 2013. Sí, claro. Entonces, vamos a dejarnos de embromar con el tema de la obstrucción de la justicia. O sea, hay cuatro tipos presos. Hay un cónsul, está Aztesiano, está el doctor ruso, está el escribano. Esa es la verdad. El otro es el chat de Aztesiano y la fantasía que uno pueda generarse a partir de eso. Pero, ¿chat con el comisario Ferreira, fantasía? Cuando hablan de espiar el celular de una persona, ¿cuál es la fantasía? La fantasía sí lo hizo. No es fantasía, hay que investigarlo. No es fantasía, hay que investigarlo. Lo fantasía sí lo hizo. Yo puedo decir, che, la verdad que este Leonardo, ¿sabes qué me trató mal? Nicolás Batalla siempre me pega aguascazo cuando voy a detallos informales. Fíjate a ver qué chapa tiene, a ver si tiene multa. Y, o ustedes en los chats que tienen, hablan tipo, Recórcholis, esta persona. No estamos hablando de que hablen con malas palabras. Estamos hablando de la realidad. Estamos hablando de que hay, a partir de un chat, el periodismo, la agenda es Aztesiano-céntrica. Aztesiano, Aztesiano-céntrica. Yo estoy en el gobierno. Acá no hay ni un ministro, ni un director de Banco de República, ni un vicepresidente de la República, ni nadie en presidencia. Hay un guardapalas. Esa es mi opinión. El dos de la policía, el de la policía, el de inteligencia, el de las empresas de seguridad privada. Va a estar investigado como corresponde. Pero no es un caso para no prestar la atención. Porque se hace como que el caso tenga... Pero vos no pongas más palabras que yo no dije. Yo no te dije, no es un caso para no prestar la atención. No, yo nunca lo dije. Estoy acá dando la cara. No, no, y solo agradecemos. No, no, estoy acá dando la cara. Porque después, después, vemos el peor de los dobles discursos de este país, que es el del Frente Amplio. Porque ayer hicieron una conferencia de prensa, que yo apoyo, te vuelvo a repetir, de Charles Carrera, que yo tengo la peor de las opiniones, y de Mario Vergara, que lo respeto intelectualmente. No podemos, eso es una afrenta a la democracia, que investiguen a los senadores, pa, 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 pa. Yo coincido. Ahora, capaz que vos sos muy chico, ¿no te acordás? En el año 2018, Presidencia de la República, Presidencia de la República. No, Presidencia de la República, ¿no te acordás? El colono. Presidencia de la República. No, escrachó a un pobre colono, diciendo que debía esto, que lo otro. Y eso es un pésimo uso. Pero cuando alguien dijo que eso estaba bien, nadie dice que se debía. No, no, pero todos estos que se hacían los víctimas, chiflaron bajito y no dijeron nada. Cuando ahí hay un abuso claro del poder del Estado hacia un ciudadano. Esto es un chat de Astesiano. ¿No? ¿Cuánto pesa toda esta crisis en la imagen de la calle y su gobierno? No, tenés que agarrar una balanza y ponerle las pesas, porque yo no tengo idea. ¿No hubiera sido mejor para la imagen del presidente que hubiera atado todo bajo escrutinio de la fiscal? ¿No hubiera sido mejor que Astesiano no hubiese hecho las macanas? Sí, también. No hubiera sido mejor. Pero eso no depende de la calle, lo otro sí. Dar la información sí depende de la calle. Otra vez, yo apoyo la decisión de, en este contexto, no andar ventilando cosas que... A ver, tiene mucho de chumerio y a nadie le importa. Y ahora, tener ese recaudo se hubiese podido coordinar con la fiscal. ¿Cómo? Reservar aquella material sensible que involucra a la familia o a la vida privada que tenga el presidente. En la medida que, si la fiscal hubiese declarado, reservado el expediente, no estaría dando vueltas por la ciudad vieja. Como eso no pasó, todo el mundo lo sabe. Me vas a decir, Nicolás, que vos no sabés que Astesiano mañana va a decir que hay otro rumor, que hay un chat de Astesiano que dice que para él trabajan 300 personas. Me lo han dicho. Che, mirá. Las instituciones, no los guardaespaldas. El gobierno, no el guardaespaldas. Cuando comenzó la conversación, usted dijo que quizás no se estaban explicando debidamente las cosas. ¿Usted tiene una visión de cómo se está encarando la comunicación desde el gobierno sobre este asunto? Por lo pronto, investigando hasta el hueso. No me digas de vuelta por qué a vos te gustaría que la investigación hasta el hueso involucren datos de lo que hace Violeta a la calle. No, 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 no es eso. A ninguno en esta mesa le interesa lo que hace ninguno. Eso se le tendría que haber dicho a la fiscal. Lo que hace Violeta a la calle lo vamos a dejar de lado, pero todo esto úselo. Y eso no lo dijo el presidente. ¿Y qué dijo? ¿Vos sabés lo que dijo? No, estaría bueno que lo dijera. Porque ahora lo que trasciende es que no quiso dar información. Pero además, volvamos al punto. Lo que el periodismo ha dado a conocer no son chusmeríos. Es información relevante, alguna de las cuales han ameritado. Pará, pará, son datos de un chat, de un guardaespalda, que tiene nombres, que puede ser un muridista, un jugador de fútbol, vicios de apariencia delictiva, en la cual el gobierno, las instituciones, la democracia y la república está apoyando hasta las últimas consecuencias. Los medios no han publicado... Otra vez con los medios. Yo no tengo ningún problema. No, porque usted está hablando... Los medios publican, y está bien que publique. Pero usted no se está acusando a nosotros de querer sacar información en general. Ah, bueno, no se está acusando nada. Que estoy haciendo la realidad. Agarran un chat y lo ponen. Bueno, pero no cualquier chat. No cualquier chat. Y han hecho un trabajo de procesar cuáles parecen relevantes, como por ejemplo el de los senadores Charles Carrera y Pedro Vargas. Se podría también agregar a... Pero vos en algún momento me escuchaste que yo critique... No, yo lo que digo es, hay un periodismo militante encabezado por TV Ciudad y La Diaria que elige el momento de poner las cosas. No, recién dijo... Pero si la información es relevante, no importa el momento. Por más de que a vos te hubiese gustado que se publique lo que hace violeta la noche. Estás enojada conmigo porque pensás que... La primera vez que nos vemos, pero yo acá hablamos... No, no, no. Esto es cuatro contra uno, y yo tengo el derecho... Pero no es cuatro contra uno. No, lo estás diciendo a propósito porque es más divertido... No interpretes mal las cosas... El anterior que dijo esa frase acá, en ese lugar, fue de Fernando Pereira. No, Fernando Pereira... Dijo lo mismo, coinciden en algo. No, Fernando Pereira se enoja y los critica. Yo no critico nada. Dijo que éramos cuatro contra uno. Yo no critico nada. Es más, siempre y en todo momento defiendo la libertad de prensa. Yo no soy como Fernando Pereira, no compares... No compares una cosa con la otra. ¿Por qué? Ay, ahí empezamos nuevamente. Fernando Pereira es un comentarista de la realidad negativa. Leóncio el Tristón, vamos a buscar este. Vive triste, vive criticando. Dios mío, la verdad que se extraña, ¿sí? ¿Sabés una cosa? ¿Qué es lo que extraña? Los otros días, cuando vino Joan Manuel Serrat, ¿no? Yo veía, como llena Serrat, solo en este país llena un estadio. ¿Porque no le parece un artista mundial? Pero pará, loco, pará un poquito. Dejáme terminar de hablar. Entonces, yo digo, ¿cómo...? Bueno, y ahí yo me retrotaría a mi juventud. Cómo venía Joan Manuel Serrat. Es toda una generación, ¿sí? La generación, ponele, de Astori, de Mugir, ¿no? Y esa es la generación de izquierda, de Arredoblar, de la marcha del obelisco, que... Bueno, y que llegó al gobierno. La marcha del obelisco estuvieron todos, ¿eh? Pero yo estuve... ¿Y entonces? Vamos a dejarlo terminar de hacer un poquito. Veía interesante, veía interesante. Qué manera de cortarme, ¿no? Entonces, es la marcha de las firmas contra la privatización de ANCAP, esas señoras en las mesitas juntadas, ¿no? Ahora tenemos el Frente o la Esperanza, ¿sí? El de los Tupitas, Fernando Pereira, el de... O sea, ¿extraña el viejo Frente Amplio, es eso? El Frente Amplio de antes tenía una mística infinitamente mejor que este. Nada más. Lo comparé porque me sigue resultando extraño que Serrat se en el estadio. Y ahí, si uno va, y no es una interpretación, es mi opinión, ¿no? Probablemente hubiese encontrado gente de mediana edad para arriba. Yo estaba ahí y me acaba de decir que era un poco joven. ¿De qué edad era? Pero medio de edad, ¿vos qué estuviste ahí? ¿Tengo razón o no? Había muchos padres y madres e hijos, justamente, que empezaron a escuchar. Está bien, pero es una opinión, o sea, de esa generación, que yo la sufrí, la generación de... La sufrí política. La sufrí porque éramos contemporáneos, ¿no? Uno siempre admiraba a esa militana. Y ahora ve a Fernando Pereira y yo, ¿cómo han caído? Nos estaban escuchando desde el Ministerio del Interior, fuentes altas del Ministerio, que dicen que los policías están todos licenciados. ¿Están todos licenciados? ¿Están licenciados? ¿De cuándo? Porque... Ah, bien. Comisario Barriel, que estaba citado como indagado, no era indagado, estaba citado como testigo. ¿Cuándo pasó a estar indagado? Eso es para Carolina Cose, que lo mira porque... Y el comisario Ferreira está licenciado hasta que declara en fiscalía. Para Carolina Cose, para Yaman Duor, para todos estos... En la foto que publicó ayer Gabriel Pereira de una conferencia de ayer, Berriel aparecía, por eso era la duda, ¿no? Gabriel Pereira tiene una especie de obsesión ilimitada, ¿no? Es un periodista. No, no critiquen más a los periodistas que transmiten su trabajo. No critiquen más a los periodistas que transmiten su trabajo. ¿Cuál es la duda sobre el periodista Gabriel Pereira y su trabajo? ¿Es un excelente periodista de este país, como tantos otros? Es un poco... Tiene un ego elevado, tiene un pedestal moral grande. Como muchos políticos. Ah, sí, como la mayoría. Por eso. Y es bastante parcial, ¿no? Siempre va para el mismo lado. Ha descubierto como bastantes cosas Gabriel Pereira a lo largo de su carrera periodística. No, no, ahora. ¿Cuáles? Bueno, miren el Twitter. Miren el Twitter y después charlamos. Bueno, 4 a 1 salimos bastante bien, ¿no? Puse el catenacho, ¿no? Puse el catenacho, porque si no, me llevaban puesto. Senador Sebastián Tocila, muchas gracias por venir. Vamos a ir a cosechar, si Dios quiere. Ahora yo prendo la camioneta, los sigo escuchando. Y la buena noticia para este país es que los cultivos de invierno están andando muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, cuando son las 9 y 10, me perdí a dónde tenemos que ir. ¿Tan dado tiempo?